Para el otoño, los israelíes desplegaron su arma secreta, un dron militar. Los israelíes llevan mucho tiempo liderando el mundo en la tecnología de vehículos aéreos no tripulados. Los israelíes han utilizado drones con éxito durante cuatro décadas. Utilizados principalmente por las fuerzas de defensa de Israel para proporcionar reconocimiento aéreo contra varios enemigos árabes. A los drones se les atribuyó la victoria de Israel sobre las fuerzas sirias en el Valle de Beka, en el Líbano, en 1982, donde el reconocimiento identificó unidades de tanques sirios que fueron aplastados por las FDI. Ahora, en su cuarta generación, muchos drones son una fracción del tamaño de un avión tripulado, mucho más maniobrables y mucho más silenciosos. Relativamente discretos, los drones pueden volar de día o de noche a alturas de más de 20.000 pies y tienen un alcance de más de 1.000 millas. Los últimos modelos pueden mapear grandes áreas con cámaras de alta definición que pueden ver a través de las nubes y permanecer en el aire durante 24 horas o más. Algunos modelos en uso son del tamaño de la palma de la mano de un hombre. El drone particular en cuestión ha sido identificado por fuentes dentro de la comunidad de inteligencia como un drone de fabricación israelí de segunda generación, ensamblado a principios de la década de 1980. Está varios pasos por debajo de los modelos que ahora están produciendo Israel y otras naciones, pero demostró ser efectivo en la búsqueda final de Sabimbi. Los israelíes equiparon el drone controlado por radio con una cámara de alta definición y lo enviaron hacia el cielo sobre el centro de Angola. Cada día durante 12 horas de luz solar, la nave controlada por radio se puso en marcha para volar en un patrón de cuadrícula en un radio de 200 millas cuadradas, mapeando el área general donde se creía que estaba la columna de Sabimbi. El drone no estaba equipado con cámaras infrarrojas, pero solo le tomó unas pocas semanas localizar al grupo de Sabimbi. Después de eso, solo era cuestión de tiempo. A finales del 2001, el drone pudo localizar la posición de Sabimbi a las pocas horas de despegar. Aunque el drone volaba en turnos diarios de 12 horas, la columna de Sabimbi, ahora cargada de esposas e hijos, no podía moverse muy rápido ni muy lejos. De hecho, la columna no pudo moverse en absoluto durante la noche. Con información confiable en tiempo real, el equipo pudo transmitir coordenadas y otra información sobre frecuencias seguras a las unidades de la FAA en el campo en Vie y Mojico, que perseguían a Sabimbi. Se desconoce si el equipo de Sabimbi sabía o no que estaban siendo rastreados por este último dispositivo de alta tecnología, pero debieron sospechar que algo andaba mal cuando no pudieron sacudir a sus obstinados perseguidores. A principios del 2001, las fuerzas gubernamentales bajo el mando del general Armando da Cruz continuaron presionando inexorablemente a la UNITA hasta unas 100 millas de la frontera con Zambia. Las fuerzas restantes de Sabimbi todavía eran capaces de realizar emboscadas aisladas, pero poco más. A lo largo de los meses, las filas de los capturados y los desertores de UNITA se acercaron más al círculo íntimo de Sabimbi, incluidos sus médicos personales, cocineros y guataespaldas. Esas deserciones a gran escala, algunas de las cuales incluyeron a más de 100 rebeldes, eran casi inauditas en UNITA. Los cuachas eran famosos por su disciplina que los comandantes aplicaban brutalmente y ejecutaban sumariamente a cualquier rebelde que desobedeciera una orden en el campo o intentara huir en la batalla. Pero ahora, la disciplina dentro de las filas de los rebeldes endurecidos por la batalla se estaba desmoronando. Su miedo a la muerte y al hambre era mayor que su miedo a Sabimbi. Muchos de ellos, que parecían desaliñados y dolorosamente delgados, hablaron de las terribles condiciones y la baja moral dentro de sus filas. Algunos afirmaron que muchos de los rebeldes se vieron reducidos a comer corteza de árbol. En enero del 2002, un cocinero de Sabimbi capturado dijo a la radio del gobierno que muchos dentro de la columna del líder rebelde solo tenían saltamontes para comer y literalmente se estaban muriendo de hambre. Los funcionarios del gobierno se volvieron más confiados sobre el destino de la guerra. Estuvieron cerca de reclamar una victoria militar, pero no pudieron hacerlo mientras Sabimbi siguiera en libertad. Mientras el líder de UNITA estuviera vivo, simplemente desearía que la guerra continuara. Mientras tanto, el dron israelí continuaba su misión, acercándose cada vez más a su presa. En las semanas previas a su muerte, hubo serios indicios de que se le estaba acabando el tiempo a Sabimbi. Por primera vez, los acosados generales de UNITA se vieron obligados a dejar atrás a sus esposas e hijos mientras huían presas del pánico hacia el este para escapar del implacable FA. La huida desesperada de UNITA hacia el este se convirtió esencialmente en una marcha de la muerte. El 15 de enero del 2002, Sabimbi utilizó su teléfono satelital para enviar un breve mensaje urgente a sus diplomáticos en el extranjero. Era la primera vez que sabían de él en más de un mes. El líder rebelde les aseguró que estaba a salvo, pero también les dijo que redoblaran sus esfuerzos para reiniciar las conversaciones con la ONU. En este punto, los diplomáticos de UNITA solo habían logrado tener conversaciones informales sobre conversaciones, pero Sabimbi quería que estos contactos se intensificaran. Sería la última directiva que enviaría. Seis días después, la FAA estuvo angustiosamente cerca de capturar a Sabimbi. Una vez más, el líder rebelde usó una de sus nueve vidas, quizás la última, eludiendo a sus perseguidores. Las tropas del gobierno lograron incautar más artículos personales de Sabimbi, incluida una radio de transistores, su propia insignia militar y un rifle. La única pregunta era si Sabimbi y su asediada columna podrían atravesar la zona de Matanza de Mojico hasta la seguridad de la frontera con Zambia antes de que la FAA pudiera acabar con ellos. La respuesta llegó casi un mes después. Finalmente, las unidades de la FAA detectaron dos columnas de UNITA en Mojico. Los intentos rebeldes de eludir las fuerzas gubernamentales no tuvieron éxito. El dron que volaba por encima pudo distinguir cuál de las columnas lideraba Sabimbi. Mientras la FAA continuaba acercándose a dicha columna, los rebeldes supuestamente les dieron un fatídico descanso. La columna de cabeza encendió su teléfono satelital por última vez y realizó llamadas a Francia y Portugal. Estas llamadas permitieron al gobierno finalmente ubicar la posición de Sabimbi. Las fuerzas gubernamentales continuaron rastreando a Sabimbi en el suelo, sabiendo que se habían acercado debido a las huellas de las botas de combate hechas a medida de Sabimbi, que tenían un dibujo distintivo. Sabimbi, para disimular sus propios movimientos, hizo que sus botas fueran hechas con las suelas invertidas hacia atrás. En la mañana del viernes 22 de febrero del 2002, el MPLA y la Ley de Probabilidades finalmente alcanzaron a Jonas Sabimbi. Oportunamente, en la orilla de un río cerca de la ciudad angoleña de Lucese, en la provincia oriental de Mojico, las fuerzas gubernamentales tendieron una emboscada a una columna encabezada por el líder de UNITA. A orillas del río La Güey, cerca de Lucese, el gobierno avistó a Sabimbi, rodeó a su grupo y luego le tendió una emboscada. Según se informa, tomado por sorpresa por las tropas del gobierno cuando se sentaba a desayunar, Sabimbi logró alcanzar su peor. Fue abatido en un fuego cruzado fulminante, asesinado por hasta 15 balas, incluidos al menos dos tiros en la cabeza. Sabimbi decidió descansar, dijo el general de brigada Simao Carlitos Walla a la radio del gobierno. Confiado, como siempre, había puesto a sus unidades en alerta. Se defendió con disparos y por eso lo mataron. Lo clavamos siete veces, agregó Walla, quien comandaba las tropas que mataron a Sabimbi. Trató de resistir con su arma, pero luego estaba muerto. Walla dijo a la radio estatal que el plan de batalla del líder de UNITA había fallado porque había perdido la comunicación por radio luego de una ofensiva del ejército denominada Kisonde, que lleva el nombre de una hormiga agresiva. Solo tenía una pequeña radio de tierra a aire, dijo Walla. Este factor bloqueó cualquier posibilidad de que Sabimbi tuviera algo de seguridad de unidades paralelas, lo que le habría permitido cruzar un tramo del río en la frontera. Como prometió muchas veces antes, Sabimbi murió con un arma en la mano en medio de una lluvia de disparos a unas 30 millas de la aldea donde había fundado UNITA 36 años antes. 21 de los guardaespaldas de Sabimbi también fueron asesinados. La identidad del soldado o soldados de las FAA que mataron a Sabimbi sigue siendo un secreto en Angola. Una de las razones citadas por los diplomáticos es el miedo a las represalias de algunos de los seguidores aún fanáticos de Sabimbi. En las primeras horas de la mañana un cable de alta prioridad de la embajada de los Estados Unidos en Luanda llegó a Foggy Bottom afirmando escuetamente que Sabimbi había sido capturado por la FAA. Una noticia alarmante a pesar del cambio constante en las fortunas militares de Unidad. Luego unas horas más tarde estos informes se actualizaron para indicar que el líder rebelde había sido asesinado. Los informes de los medios sobre el destino de Sabimbi fueron coherentes desde el principio. Un alto miembro de la comunidad de inteligencia de Washington dijo que nunca hubo dudas sobre las intenciones del gobierno hacia Sabimbi. El gobierno de Angola iba a matar a Sabimbi no a capturarlo. Si lo hubieran capturado les habría presentado otro problema de qué hacer con él. No iban a correr ese riesgo. Cuando la noticia de la muerte de Sabimbi saltó por los servicios de cable, televisión, radio e internet muchos no lo creyeron. El líder de Unidad se había convertido en una leyenda al engañar a la muerte tantas veces antes que incluso sus enemigos creían que podría ser indestructible. Su muerte había sido anunciada prematuramente más de una docena de veces antes. El mundo esperaba la prueba irrefrutable de que efectivamente Maisvelo estaba muerto. Al día siguiente las primeras imágenes visuales del cadáver bien alimentado de Sabimbi se transmitieron electrónicamente en todo el mundo. Unas cuantas moscas molestas se arrastraron sobre el rostro del líder de Unidad con sus rasgos familiares sin expresión. En Washington uno de los altos diplomáticos de Sabimbi escuchó la noticia en la televisión pero no la creyó. A la mañana siguiente se sentó y vio el video del cadáver de Sabimbi. Tristemente aceptó la prueba irrefrutable de que la guerra muy personal de Sabimbi había terminado pero también expresó sorpresa. Había paz en su rostro dijo el diplomático por lo general cuando alguien muere en unas circunstancias como esa sus rostros están distorsionados por lo general se ve una expresión de conmoción o dolor pero Sabimbi parecía como si estuviera dormido como si estuviera en un sueño profundo para mí era una prueba de que estaba listo para el momento básicamente sabía que el final estaba cerca sabía que su tiempo estaba llegando a su fin tenía la sensación de que su misión estaba cumplida. He sacado y conmoción ¡Suscríbete al canal!